Ya no queda tiempo para negociar No quiero saber si había algo más para hacer Ahora queda en mí, aprender a soltar Ahora queda en vos, aprender a olvidar Cada noche que piense en vos Y a mirar la luna, no nacíamos Y sé que queda mucho dolor por recorrer Ya no queda una vida sin morir más nada Queda en mí, aprender a soltar Queda en vos, aprender a olvidar Y cada noche que piense en vos Y a mirar la luna, no lo hacíamos Y sé que queda mucho dolor por recorrer Aún queda una vida sin podernos ver Cada noche que piense en vos Y a mirar la luna, no nacíamos Y a mirar la luna, no la parasía Y ahora queda mucho dolor por revorrer No queda una vida sin podernos ver Ni. Gracias por ver el video.